Y los latinos como Let's go Dices Que lo de mía te olvidaste Y de tu mente Cuando quiera Un baño de acila Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo Mientras que tú intentas Dar pam, pam, pam Como mi cama soluciona Mi cama soluciona Eh, eh, eh En mi cerradura Ya no entra tu llave La calentura Contro que la madre Y tú en ese vuelo No tienes pasaje Ya toda noche es fiesta Pero tú no tienes como No, no, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos Como te amaste y que a ti te falló Y como dices Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemaste No te puedes comprar Y cuenta que gran vista me amaste Mi vida cambió Te siento en mi sante Sabes de que no estaba La calentura Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena Comun darum Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena Mi cama suena ¡Gracias!